La leyenda de Cristiano Ronaldo no comprende límites, ni siquiera territoriales, pues ahora ha conseguido un nuevo récord, como es costumbre ya en el portugués. El astro de la Juventus se proclamó campeón de Serie A y de paso se convirtió en el único jugador en toda la historia del fútbol en coronarse en Italia, España e Inglaterra. La Premier League con los Red Devils la consiguió en tres ocasiones, la primera de ellas en 2007, para luego repetir en 2008 y 2009, con el Real Madrid dos ligas en 2012 y 2017, mientras que con la Juve la de la presente campaña 2018-2019. Messi por su parte ha sido campeón del torneo doméstico español en nueve ocasiones, y aunque tiene tres más que Cristiano, todos los títulos los ha conseguido en una sola latitud, y por su vínculo con el Barcelona y por ende la liga española, es casi imposible que el argentino supere esa marca del portugués. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.